¡Buen carnaval! ¡Buen agosto para rellenar la arquilla! ¡Tía! ¡Corre ahora por Sevilla! ¡Mucho gusto y poco mozo! Caen aquí buenos fetos que son casas mal miradas, cojetes acomodadas y atropiadas a veces. Ahora vino que yo no queda en cuenta. Se ha hecho buen trabajo. ¿Con qué a su servicio estás? Ya un año. ¿Y qué tal sales? No hay peor que se me iguale. Tengo cuanto quiero y más. Bolsa llena, buenas motas y buen vino. ¡Cuerpo de tal! ¡Qué destino! Y todo ello a costas. Rico, ¿eh? Vale a la plata. ¿Y Franco? Como un estudiante. Y noble. Como un infante. ¿Y Bravo? Como un pirata. ¿Español? Creo que sí. ¿Su nombre? ¡Fuignor en suma! ¡Bregón! ¿Y a dónde va? Aquí. Largo, plumea. Es una pluma. ¡Chuti! ¿Señor?